Y cuando el rey nos llamó, la mentiría, miréseme a su arte, en el que me cerró. Y a los leones, la boca de ese río, la boca de ese río, la boca de ese río. Y a los leones, la boca de ese río, la boca de ese río. Y a los leones, la boca de ese río.